www.feyyaz.com Los cantos nuestros tienen que ver con el agua, es como que estamos ligados siempre con el mar y con las cosas del río, con el río y el mar. www.feyyaz.com Ella vino intangible acá a América, con el cerebro del hombre africano. Luego se convirtió en la única forma de protesta. La marimba y el bombo y el pununo fueron los modos de resistencia del hombre esclavizado. La marimba y la marimba Entonces ese mismo, así la perciba la marimba. combativa, ¿sí? Combativa. Ha tenido que pelear siendo subversiva también. Es así como la percibo, como somos nosotros. La marimba y la marimba. Entonces, vamos a ver. La marimba y la marimba. La marimba. El viejo. El viejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.